Vaya, vaya Y lo nuevo, ¿de quién? ¡De Guayaba! Morena, morena de quince años Morena, morena de piel así Pensaba, pensaba enseñarte amores Y tú me, y tú me enseñaste a mí Pensaba yo darte un beso Y tú me lo diste a mí Pensaba yo enamorarte Y me enamoré de ti Morena, morena de quince años Morena, morena déjame ver tus ojos Tus ojos una semana y tu boquita Tu boquita todo el mes Pégate un gusto mexicano, compadre Compadre, pero Juan, baila el jaleo Compadre, pero Juan, que es tan saboroso Aquella niña de los ojos verdes Que tiene el cuerpo flexible Báilale la entaliza Compadre, pero Juan, no pierda el tiempo Compadre, pero Juan, saque su dama Baila, baila el merengue Baila, empaliza Ahí va la mostaza Con todo y pomada ¡Anda! ¡Riquísima! Las muchachas de hoy en día Van de moda por las calles Con una forma de estir Que parecen can can Todo el mundo las admira Con la forma de vestir Ellas tienen unas curvas Que parecen can can 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 ¡Anda! ¡Wooey! Las muchachas de hoy en día Van de moda por las calles Con una forma de estir Que parecen can can Todo el mundo las admira Con la forma de vestir Ellas tienen unas curvas Que parecen can can 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 Y 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 parecen can can Pero que figura tiene Y parecen can can La que lleva esta chiquita Y parecen can can Y yo digo can can Y parecen can can Y seguimos gozando hasta el amanecer Con Guayaba Con Guayaba